La mayoría de los 14 países latinoamericanos evaluados en el informe anual de Human Rights Watch mostraron retrocesos en materia democrática. Tamara Atarazziuk, directora de ese organismo para América Latina, señala que el retroceso en las libertades fundamentales es el principal problema de la región. No solo en dictaduras, sino también en aquellos países donde los gobernantes son electos democráticamente, pero luego, una vez que asumen, abusan del poder y hacen caso omiso a los frenos y contrapesos de los sistemas democráticos. El informe alarma sobre los más de 6.000 asesinatos por la policía en Brasil, 6 millones de venezolanos en riesgo al emigrar, alrededor de 1.000 detenciones arbitrarias en Cuba y por lo menos 25 muertos por uso excesivo de la fuerza pública en Colombia. La experta asegura que la pandemia del coronavirus se ha convertido en la excusa de algunos mandatarios para restringir derechos. Para que puedan imponer las restricciones a los derechos fundamentales que hubieran querido imponer de todas formas, pero se escudaron en la pandemia para tratar de justificar sus impulsos y prácticas represivas. Voz de América buscó la opinión sobre este informe a varios gobiernos latinoamericanos sin obtener respuesta inmediata. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró esta semana ser víctima de terrorismo. Actos de terrorismo como los que enfrentamos aquí en abril del año 2018, para ellos, esos no eran actos de terrorismo. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.